¿Dónde estés hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es muy bien tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te olvido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Que mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, nunca, 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 nunca Te lo pido por favor